¿Es posible ya porque yo digo una cifra o otra? No, 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 por la propia ley hipotecaria. Pero todos los medios, sean de izquierdas, de derechas, de centro, de arriba y abajo, decimos, le ha costado el chalet 600.000 euros. Pues no, no puede ser. No puede ser. La gente tiene que saber que tiene que haber unas aportaciones. Tiene una hipoteca de 600.000 euros. No le ha costado el chalet de 600.000 euros. Es que esto... De todas formas, perdona. O sea, ellos... Perdón, perdón, ese es a lo que voy. La ingeniería que hacen con los medios de comunicación, que es muy buena, con todos nosotros, es engañarnos hasta diluir lo que puede ser acoso sexual, delitos de... Que son cosas bárbaras.